Soy Enrique Galindo, alcalde de San Luis Capital, y después de tres años, nuestros resultados así se ven. En este tiempo, hemos recorrido un camino lleno de desafíos y logros, un reflejo palpable de nuestro compromiso y esfuerzo compartidos. Así se ve cómo un domingo de pilas se convirtió en una semana entera de talache. Así se ve lo que comenzó con un arranque de obra y se convirtió en nuestras vialidades potosinas. Así se ve un destino para todas y todos. Así se ve cada minuto invertido por un gran equipo de trabajo. Pero en San Luis Capital, los resultados también se sienten. Así se siente y así se ve vivir en la capital del sí. Enrique Galindo, tercer informe de gobierno. Así se siente, así se ve.